Lanzan pastelazo a figura del rey Carlos en Londres. Dos activistas ecologistas en contra del uso del petróleo arrojaron un pastel a la figura de cera del rey Carlos III, ubicada en el Museo Madame Tussauds de Londres. Los activistas ataviados con una camiseta con el lema Just Stop Oil arrojaron trozos de pastel sobre el rostro de la figura, con la consigna de que el gobierno británico detenga las nuevas licencias de petróleo y gas. La ciencia es clara, la demanda es sencilla, detener las nuevas licencias de petróleo y gas, proclamaron mientras arrojaban los pasteles a la escultura, rodeada de los otros miembros de la familia real británica. Los dos activistas fueron detenidos acusados de daños criminales contra bienes ajenos.